Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana traigo un libro que me impactó con algunas de sus conclusiones, pero que a la vez me enseñó mucho. Es un libro de un autor que ya he traído al canal, se trata de Eric Fromm, y el video que traje de un libro de este autor fue el del lenguaje olvidado, les dejo el enlace del video en la descripción, y en esta ocasión les traigo el libro Anatomía de la Destructividad Humana. Eric Fromm es un brillante psicólogo social, psicoanalista, filósofo humanista de origen judío-alemán, que es autor de títulos muy conocidos como El miedo a la libertad, El arte de amar, que por cierto lo leí hace un tiempo y me gustó mucho, Tener o ser, también como les mencionaba el lenguaje olvidado. Anatomía de la Destructividad Humana es una especie de tratado con miras a desentrañar las causas de la agresión en el ser humano, es un estudio que está abordado desde una perspectiva psicoanalítica, como bien nos hace saber Fromm desde muy tempranas páginas, o sea que se están buscando un enfoque criminológico, este no sería el libro, aunque sí menciona muchos ejemplos de casos y de experimentos que pueden explicar algún tipo de comportamiento criminal, sobre todo cuando refiere al sadismo, al masoquismo, a la necrofilia. Como se imaginarán, es un libro que despierta desde un inicio el interés por conocer cuáles son los motivos de la crueldad en el hombre, de dónde viene la agresividad, y te va llevando por infinidad de temas ya que tiene un abordaje interdisciplinario, desde la neurofisiología, la paleontología, la antropología, la psicología animal, hay muchos estudios comparativos entre la conducta de los animales y los humanos. Es una investigación sumamente profunda que nos muestra distintas facetas del tema y que nos ayuda a comprender esto que nos hemos cuestionado los hombres desde siempre, por qué destruimos. Y bueno, From parte de la distinción entre una agresión defensiva o enigna, que es la agresión que compartimos con los animales, que es propia del instinto de autoconservación y de supervivencia, que esa sería una agresión natural, que la tenemos de forma instintiva, y otro tipo de agresión que sería, sí, la que hay que tener en cuenta y la que hay que estudiar, porque es un peligro para el ser humano y para la especie, y para el resto de las especies también, que es la agresividad maligna, que no es defensiva y que es una agresividad que nos diferencia del resto de los animales, del resto de las especies, porque el ser humano es el único, el único primate que mata por el placer de hacerlo, que mata sin ningún fin. No solo mata, sino que también tortura. El ser humano tiene comportamientos que no se ven en otras especies. From hace la precisión de que existen animales que tienen un carácter depredador o rapaz, pero de todas formas estos animales matan con el fin de conseguir alimento, de cazar. From organiza este estudio dividiendo el libro en tres partes, y así la primera parte se la dedica a los instintivistas, al conductismo y al psicoanálisis. Dentro de los instintivistas distingue entre los antiguos y los neo-instintivistas. Los antiguos el más conocido es Darwin con su teoría de la evolución y dentro de los neo-instintivistas el más conocido es Freud y también hace un análisis del estudio de Lorenz. Freud supera a los instintivistas clásicos con su concepto de agresión y con su división en la segunda etapa de su obra de instinto de vida e instinto de muerte. Y algo muy interesante que me encantó fue que con la teoría de From uno puede tener el optimismo o la esperanza de que esto se puede cambiar. En cambio, si es un instinto del ser humano la agresividad es algo que ya viene con nosotros y que no podemos hacer nada al respecto. De esta forma, From saca la crueldad, la agresión y la destructividad de la herencia de nuestros antepasados, del instinto animal, y lo coloca dentro de algo que tiene más que ver con la formación del carácter. Recapitulando, From toma la idea de agresión de Freud y la reformula en una nueva teoría que según él no adolece de defectos. La teoría de Lorenz, por ser instintivista también, parte de estos supuestos de que la agresividad proviene de factores biológicos ajenos a nosotros y que surgen de manera espontánea. Entonces no me voy a extender con esto porque en realidad si les interesa lo tienen en el libro, yo simplemente les quiero dar un pantallazo. Pero es muy interesante todo lo que dice From de la teoría tanto de Freud como de Lorenz, que la teoría de la agresión de Lorenz y la teoría del alivio de Freud se basan en modelos que se pueden llamar hidráulicos por la semejanza con la presión que ejerce el agua en un recipiente cerrado. Sería así como que sostienen que los instintos agresivos en el hombre explotan de alguna manera y así justifican la guerra, justifican un montón de atrocidades, que no sé si es justifican sino que explican la guerra por estos impulsos naturales del hombre y From no está nada de acuerdo con esto porque dice que eso es entrar en el cliché hofciano de que la guerra es el estado natural del hombre y él considera que lejos de ser así es algo que puede ser modificado. Y otra cosa que From le critica a los instintivistas es que no hacen diferencias entre estos dos tipos de agresividad que yo les comentaba anteriormente. Entre la agresividad defensiva y la agresividad destructiva, maligna y al no distinguir estos dos tipos de agresión aglutina dentro de los instintos innatos del ser humano situaciones que son totalmente disímiles. El hombre es el único que asesina en masa, que pelea de forma desorganizada, que no se adapta a la naturaleza. Bueno, estos son todos aspectos que preocupan a From por la peligrosidad y no está de acuerdo ni con Lorenz ni con Freud, que consideran que el hombre está continuamente generando energía agresiva, destructiva, que finalmente es muy difícil de dominar. Una cosa a tener en cuenta de Lorenz es que él era un estudioso muy bueno del comportamiento animal y todo lo que explica en su teoría está basado en estas observaciones a los animales. También están los ambientalistas que dicen ciertamente que el hombre está condicionado por factores sociales y culturales, pero a diferencia del conductismo que le interesa el comportamiento y dirigir al hombre, los ambientalistas se preocupan por el cambio social y político, porque el hombre sea bueno por una buena sociedad. Y luego desarrolla el conductismo fundado por Watson y se detiene en el neoconductismo de Skinner. Resumiendo, tanto los conductistas como los neoconductistas descartan las pasiones humanas, descartan digamos la parte más psicológica y se detienen en el comportamiento, les interesa saber qué refuerzos deben dar al hombre para que el hombre se comporte de tal o cual manera. Los llamados refuerzos positivos están conocidos también en experimentos animales. Y precisamente Fromm critica a Skinner por olvidarse de las pasiones del hombre, por dejarlas de lado, por dejar de lado la parte tan importante, interna, que Fromm sí tomó en cuenta, incluso Fromm nos cuenta de forma anecdótica, que Freud fue considerado por los artistas como el primer científico que se preocupó por el alma del hombre. Y bueno, generó todo un movimiento dentro del surrealismo, del arte. El libro es muy interesante, ya les digo, va tocando distintos temas y al final pareciera que aborda absolutamente todo porque hasta llega a hablar de los distintos tipos de sociedades más o menos agresivas. Hace un análisis exhaustivo de 30 tribus que va mencionando cada tribu cuáles tienen condiciones, cuáles se manejan en un entorno más hostil o menos hostil. Habla de los aztecas como uno de los ejemplos de sociedades primitivas más hostiles, más destructivas y agresivas. Y así parte de las sociedades primitivas, de los recolectores y cazadores primitivos y llega hasta la revolución urbana y cómo esta revolución, la construcción, el crecimiento de las ciudades, la tecnologización, terminan aumentando la agresividad social e individual. Cuanto más desarrollo hay, mayor es la agresividad. Bueno, es muy complejo, muy extenso. Es un libro largo, por eso me está costando como sintetizarles, pero no quiero dejar por fuera cosas que quizás les puedan interesar. A mí me parece un libro maravilloso. Peca un poco de ser repetitivo por momentos. Él lo dice al principio que no le queda otra que repetir trabajos que ya hizo, pero no me refiero solo a que cita trabajos que él ya escribió, porque yo no leí todos sus libros, sino que repite por momentos las ideas en exceso. Eso hace que cuando terminas de leer el libro te quedó clarísimo, lo cual está muy bueno, no hay que releer prácticamente, pero también se puede tornar un poco denso. Expone dos experimentos que son sumamente interesantes dentro del capítulo del conductismo. Les voy a dejar los nombres de los experimentos y de los autores en la pantalla. Uno de ellos es de un maestro y un alumno. El maestro tiene que darle voltaje eléctrico al alumno. Se empiezan a evaluar los efectos del comportamiento humano. Y otro experimento con el mismo fin es en una prisión que los participantes que se contratan van a ser algunos de guardias y otros de prisioneros. Y como se imaginarán, los comportamientos en este experimento van a ser más crueles y más agresivos entre quienes se desempeñan como guardias, no en todos. Y van a ser más sumisos, van a demostrar obediencia en quienes ejercen como prisioneros. Pero lo interesante del estudio no son estos comportamientos que pueden resultar obvios a priori, sino las conclusiones que saca Fromm, de que en definitiva aún tiene fe en la raza humana, de que no todos los guardias que tuvieron la oportunidad de ser crueles y de ejercer violencia lo hicieron. De hecho, sin mal no recuerdo, fue solo un tercio. Y entre quienes se comportaban de forma más pasiva, su explicación también podía ser dada por un sentimiento de obediencia, por un respeto a la ciencia, por no estar claras las condiciones del contrato, porque si bien ellos firmaron para hacer un experimento en una prisión, participaron policías reales, cooperaron policías de verdad que los fueron a buscar a sus casas. Y acá empiezan a jugar los miedos, las confusiones entre qué es realidad y qué no lo es, qué es parte del experimento y qué no lo es. Bueno, parece que el experimento estaba pensado para 20 días y terminó durando solo 6. Así que imaginen la crisis que tuvieron que vivir estos participantes. Las torturas y la falta de dignidad a la que están sometidos estos prisioneros del experimento era realmente inverosímil, desde dejarlos desnudos largo tiempo en un sótano, hasta ponerles una camisa que apenas les cubría sus partes íntimas. Todo con la finalidad de que el simulacro sea más real y de quebrantar su espíritu para poder ver los efectos de comportamiento. No, terrible, terrible. Si lo leen después comentenme. Y todo esto que les comento hizo que el experimento pierda validez, porque no estaban las condiciones dadas de forma fiel como para poder sacar conclusiones que tengan cierto grado de fiabilidad. Entonces, bueno, Fromm toma estos ejemplos como para explicar un poco cuál es la idea de la teoría conductista y cuáles eran las cosas que quería probar con estos experimentos los conductistas, los autores, pero no está para nada de acuerdo ni con las conclusiones ni con la forma en que se llevó a cabo estos experimentos. Y él da sus propias conclusiones que también son muy interesantes. Según Fromm, al final, el hombre sería un títere tanto para los instintivistas como para los conductistas. Los instintivistas dicen que el hombre está condicionado por los instintos y los conductistas por el condicionamiento. En la segunda parte, Fromm va a exponer las pruebas en contra de la teoría instintivista y es acá donde va a desarrollar todo lo que les comentaba de las disciplinas comparadas, la neurofisiología, la psicología animal, la paleontología, la arqueología, la antropología. Y bueno, acá es donde va a desarrollar lo que les comentaba de las sociedades primitivas, de los ejemplos de 30 tribus diferentes, la evolución desde los cazadores y recolectores hasta la revolución urbana. Bueno, acá van a poder ver toda la evolución histórica y social. También va a desarrollar qué regiones del cerebro están relacionadas con el comportamiento agresivo, de qué forma se estimulan o se inhiben esas regiones, mediciones de estímulos eléctricos. Bueno, en esta parte van a tener un montón de experimentos con animales que les inhibían o les estimulaban determinada región del cerebro y así influían en el comportamiento más o menos agresivo del animal. Es muy interesante, son páginas y páginas de experimentos. También habla de las hormonas, si la hormona masculina influye en una mayor agresividad. También habla de los cromosomas. Bueno, es interesantísimo. En la parte de las sociedades también hay unas páginas, no me acuerdo si es un capítulo dedicado a sociedades matriarcales para ver las diferencias con las sociedades patriarcales. Bueno, desde todo punto de vista es muy interesante desde un punto de vista histórico, cultural, social, biológico. De verdad que recomiendo este libro porque fue una gran sorpresa. No esperaba encontrarme con un desarrollo tan amplio, tan profundo. Pensé que iba a ser solamente un desarrollo de la teoría psicoanalítica y ya está, y me llevé una gran sorpresa. También desarrolla cómo es la agresión en la cautividad, la agresión y el hacinamiento, la agresión en la selva, la dominancia y la territorialidad. Vean todos los aspectos que cubre este libro. Por otra parte se cuestiona si el ser humano es un depredador y define, como ya les dije, lo que es el animal depredador y considera que biológicamente no lo es porque los depredadores son los animales que tienen garras, colmillos, bueno, los osos, lobos, felinos. También se cuestiona desde el punto de vista de la paleontología si el hombre es una especie. Se explaya sobre la revolución del neolítico. Va a desarrollar también el canibalismo, si es un ritual o no lo es. Todos esos rituales en donde hay daño al otro, si realmente proviene de una agresividad o proviene de creencias y de tradiciones que son ancestrales y que el hombre las hace sin la debida conciencia de que está haciendo daño. Y en la tercera parte del libro, que es la que más me gustó, aunque me gustaron todas porque con cada parte aprendí muchísimo. Pero esta tercera parte es la que ya ahonda en la agresión benigna y maligna y en las causas justamente de la destructividad que es lo que da el hombre al libro. Distingue muchos tipos de agresión dentro de la benigna como la pseudoagresión, que está la agresión por juego, por accidente, la agresión por autoafirmación. Bueno, no me voy a poner a explicar cada subespecie porque son muchísimas. Después está también la defensiva propiamente dicha que habla de las diferencias entre los hombres y los animales. Todos estos temas los vinculan mucho con la guerra, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, con la actitud de la CCS, con los comportamientos sádicos de estos líderes. De hecho, dedica al final cuando habla, en los capítulos que habla de la agresión maligna, que habla del sadismo, del masoquismo, de la necrofilia. Da ejemplos de sádicos como Stalin y Himmler y de sádicos y necrofílicos como Hitler. Es muy interesante, hace todo un desarrollo del caso, digamos, desde una perspectiva psicoanalítica, obviamente, pero no tiene desperdicio. En definitiva, un libro que me voló la cabeza, con un lenguaje muy cercano, que no esperaba encontrar, esperaba encontrar algo mucho más técnico. Si bien yo ya había leído El lenguaje olvidado, que también me pareció cercano y fue una maravilla. Tiene menciones al lenguaje simbólico también, como forma de llegar al inconsciente del hombre, como forma de ayudar a que la humanidad sea mejor, acudir a ese inconsciente colectivo que también reafirmaba Jung. Y bueno, me fui por las ramas. Tiene un montón de menciones a ese otro libro, pero el lenguaje es igual de cercano. O sea que no es tan técnico como uno podría pensar en un inicio. Y llegó el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero que no me haya quedado muy largo. Ya veremos luego de la edición. Les mando un beso gigante y nos vemos en un próximo encuentro en un libro más cerca.